¿Se acuerdan? ¿Hm? Ayer lo we. Ayer, ayer. Escoces. Buenas, Dani. Ayer, ayer para ti ¿Qué vamos a poner? ¿Cuándo en la comida te dices? No te dices ¿En qué esBio? sí, tú es una comida tinta de amor yo ya ¿No? ¿De amor? ¿Pero de amor? ¡Aguén ahorita está mi sí! . ¿No? ¿No? ah, esto es malo es malo es malo es malo es malo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!